Música Buenos días mi gente linda que tal como están el día de hoy aquí ando nuevamente en la pesca así es de que ya estoy aquí dentro del lago nuevamente estoy en el mismo lugar donde empecé aquel día cuando se me fue aquel pescado grande así es de que ahora vengo nuevamente a ver si puedo encontrar algo ya tengo ahí dos cañas tiradas ya tengo dos con pescadito vivo así es de que me voy a empezar a tirar por todo esto para allá y nuevamente si aquí no agarro nada me voy a ir para el otro lado así es de que vamos a ver que nos sale el día de hoy así es de que como siempre muchas gracias acompáñenme nuevamente y bendiciones a todos los suscriptores que pues me han estado apoyando han estado pendientes de mi canal así es de que estoy muy contento así es de que gracias y vámonos gracias a todos los suscriptores Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Wow. Vean nomás esta vez. Oh my God. Wow. Oh my God. Primeiro. Primeiro. Vamos. 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 No ha caído otro más. Así es de que. Ya la calor ya lo tiene. Vamos. Vamos. Estoy contento porque. Por lo menos. Nosotros agarramos algo. Vamos. 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 Vamos.